Estamos de tu lado. Hay tiro de esquina para Wander, fue García, fue Aguirre, viene con el centro y está sacando ahora en la ciudad y la contra es con Castro y la contra es con el colombiano y aparece con Carvalho, Carvalho para Ocampo ¿En qué posición está Brian? Arrancó Campo Pí con Pí con Rolón para pisar el área, la diagonal es para Carvalho, Carvalho, Carvalho Gol, 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 gol ¡Gol! 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 De Nacional Carvalho Pero todo fue una contra extraordinaria Obran con servido, o tan lograria volvió Y Carvalho define con un ritmo una caricia ante la salida de Kiraya Nacional ya era más, había avisado Y ahora los 14 pasan a ganar un gol contra cero En moto iban, eh, a 100 por hora, así arrancó el ataque nacional Tiro de esquina para Wander y el tricolor roba la pelota y a correr Y Castro y Ocampo, qué partido está jugando Brian Ocampo Y Ocampo por la izquierda y hace todo perfecto porque acelera, espera la llegada de Carvalho Y pase magnífico Y todavía más linda la definición de zurda de Carvalho para abrir el partido Un nacional potente, un nacional dinámico, un nacional con mucho vértigo Y con Ocampo enchufado al máximo Es el sexto de Carvalho en el torneo Vamos que vamos en Fútbol País Y acá recupera García para Mauro Silveira A sacar el arquero del conjunto bohemio Pelota que va a ganar a otra vez Charly Lozano Recibe la falta de Nicolás Ferreira Lo llevó puesto al número 16 La pelota va a ser para el conjunto tricolor Viene jugando el toro Rodríguez para la derecha Para Brian Ocampo Marca el rolón la tiene Brian Ocampo Espera jugar para Suárez Suárez para Ocampo Gran jugada Está el segundo pelota al medio Es gol de Carvalho Gol 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 El nacional de Nicolás Carvalho El marco Suárez Ocampo Lozano Carvalho Aparece dentro del área Como para pegar de fuerte arriba El arquero vencido Nacional Adaski Liquida la historia Con los goles de Felipe Carvalho Copien señores, así se juega el fútbol Así se define una acción ¿Cómo? Para vulnerar la marca de cuatro hombres Con una simple pared, una simple conexión Entre Ocampo y Suárez Jugar de primera Y jugando de primera Con precisión Desarticula cualquier sistema defensivo Y eso es lo que acaba de provocar Nacional Con esa jugada que se elabora Sobre la banda derecha Con esta sociedad Que se construye Con el talento De Ocampo Y de Suárez Y la definición otra vez De Carvalho Para poner a Nacional 2-0 arriba Jugada y pico Jugada y pico De una sociedad Que empieza a gestar Y a elaborar Un fútbol diferente Es el séptimo de Carvalho En el torneo Vamos que vamos El fútbol país ¡Gracias!